Me dicen aeropuerto, ¿por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio, ¿por qué te pongo a sudar? Me dicen fin de año, ¿por qué te pongo a beber? Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Lo siento por los que están en la fila Que recojan y empaquen mochilas Diles que ya te dejen tranquila Que yo soy tuyo y tú eres mía Agarremos un avión sin saber pa' dónde Busquemos una playa sin tiburones Tú y yo besándonos en los rincones Que se vea el mar desde los balcones Tengo la lancha alquilada Poquito y agua salada Dos traje baño, dos cervecita y más nada Más nada Tengo la lancha alquilada Poquito y agua salada Dos traje baño, dos cervecita y más nada Me dicen aeropuerto ¿Por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio ¿Por qué te pongo a sudar? Me dicen fin de año ¿Por qué te pongo a beber? Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Si tú estás al lado mío yo no dejaré que nada te destruya Te destruya Siete billones de sonrisas en el mundo y a mí me gusta la tuya Solo la tuya Lo que siento ya es muy obvio El mundo sin ti lo odio Y yo creo que ella es notorio Que yo quiero ser tu novio Y me dicen aeropuerto ¿Por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio ¿Por qué te pongo a sudar? Me dicen fin de año ¿Por qué te pongo a beber? Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Tu bebé, tu bebé, 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 tu bebé Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo Es porque las sábanas vuelen a ti Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir Si ven una ambulancia o un policía seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos Pues que yo los llamé porque estoy que me quemó Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Yo había apagado el corazón Pero cuando a ti te vio solito decidió prenderse El fuego no se va a apagar aunque el desierto se haga mar Pensando en lo que quiero hacerte Me tienes mal, yo creo que necesito un médico Mi dependencia por ti ya no es algo cómico Quiero saber qué es lo que tiene tu genética Mi mundo gira en torno a ti, tú eres magnética ¿Y cómo no? Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta Y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos Pues que yo los llamé porque estoy que me quemó Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste Sigue prendida en fuego Camila Sigue prendida en fuego El muerto Rosula se cogió candelas Quedó dormida Porque las sábanas huelen a ti Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón está que se revienta Y la presión la traigo por ciento ochenta Y si escuchan pasar un camión de bomberos Pues que yo los llamé porque estoy que me quemó Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste Sigue prendida en fuego De lejos se ve que tiene el corazón roto Yo con solo mirarla lo noto Si pa' ayudarla hay que anotarse Si pa' ayudarla hay que anotarse me anoto Yo estoy pa' usted Me declaro devoto Dígame por qué una bebé como usted No se ve feliz No se ve feliz Y anda por ahí Bebiendo sola Y por la calle a estas horas Dígame por qué trae los ojos así ¿Quién la hizo llorar? ¿Quién la hizo sufrir? Ay dígame ahora Que yo no la dejo sola Ella ahora tiene el corazón hecho pedazo Si quieres llorar en mis hombros te hacen falta brazos Yo te los doy a morrer como el tuyo tan escaso Siempre la trato con respeto nunca me propaso Sus llamadas no rechazo Cupido tiene mala puntería en los flechazos Donde lo vea por ahí le meto un derechazo Yo contigo me caso Pero estoy consciente que hay que llevarlo paso a paso Por ti yo soy capaz de lo que no creen Yo te lo demostré Un comportamiento extraño yo le noté Se reveló como una foto Esa no es usted Yo hasta me preocupé Dígame por qué una bebé como usted No se ve feliz Que anda por ahí bebiendo sola Y por la calle a estas horas Dígame por qué trae los ojos así ¿Quién la hizo llorar? ¿Quién la hizo sufrir? Ay dígame ahora Que yo no la dejo sola Yo sé que usted trae broncas con Cupido Pero no cierre el corazón, se lo pido Usted quiere olvidarlo y no ha podido Ya intento con todo pero no intento conmigo Y hazme caso Relájate en mis brazos Que yo te propongo olvidar a ese payaso Y si te gusta el arte aquí te va un picazo Muah Dígame por qué una bebé como usted No se ve feliz Y anda por ahí Bebiendo sola Y por la calle a estas horas Dígame por qué trae los ojos así ¿Quién la hizo llorar? ¿Quién la hizo sufrir? ¿Quién la hizo sufrir? Ay dígame ahora Que yo no la dejo sola No, no Yo nunca la dejo sola No, no, no My child My child Camilo Hoy me dijeron que más, cómo va la vida Y yo pensé, cuál vida Si esa se me fue hace rato Cuando te fuiste, mi vida Y dime cómo ser fuerte en la mitad de la debilidad Cómo pararme si tú eras mi estabilidad Casi me agarro y me tiro en la basura Esta depresión que tengo, con nada se me cura Mi psicóloga lo vio todo con mucha sencillez Estoy seguro que yo soy su paciente del mes Nos vemos pa' hablar de ti Lunes, miércoles y viernes Sábados y domingos Los martes y los jueves Siempre me pareció loco lo de la reencarnación Pero desde que te fuiste volví a prestarle atención Porque la idea de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida A veces me hace feliz Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Sin ti yo soy Como un águila sin alas Como una sal que no sala Como una casa sin sala Como un chaleco antibalas Pero que no para balas Así soy yo sin ti Que no sirvo para nada Hay días que sale el sol y sigue haciendo frío Porque siempre es invierno Si no estás al lado mío Voy a tener que comprar un disco duro Para guardar esos planes Que no llegan al futuro Y no hay día que no te piense No hay noche que no te extrañe No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle No hay día que no te piense No hay noche que no te extrañe No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Hoy me dijeron qué más, cómo va la vida Y yo pensé, cuál vida Parece que cuando algo pasa Primero lo entiende la mente Dicen que el corazón se tarda Pero que al final lo entiende Y yo estoy en ese proceso Y aunque ahí está el barco no abordo Porque yo me grito en el pecho Pero el corazón se hace al sordo Si quieres lo saco de adentro pa' afuera Pa' que le expliques tú que eres la dueña A ver si te hace caso Y la página pasa Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos Y que eres feliz Dile que hay alguien que llegó a tu vida Pero ojalá que sea mentira Porque si es así Porque si es así Y aunque ya me mataste Me vuelvo a morir Dicen que el tiempo todo en la red ¿Por dónde pasa? Pero parece que no tenía la dirección de mi casa Porque todo sigue igual Sin ti todo es tan extraño Todavía sigue tu jabón preferido Y tu cepillo en el baño Por si vuelves Pero no vuelves Por si regresas Dime por qué no regresas Te pido una cosa antes de irte Llama al corazón pa' despedirte Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos Y que eres feliz Dile que hay alguien que llegó a tu vida Pero ojalá que sea mentira Porque si es así Porque si es así Y aunque ya me mataste Me vuelvo a morir ¡Suscríbete! 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 Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté Y yo contesté Y yo contesté Cervezado por su boquita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego me dijeron No hay cerveza ¿Cómo te gusta el tequila? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dije reposado Dije reposado Dije reposado Pero reposado en su camita Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te bebo en todos lados Y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente No he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a hacer que yo viva menos Pero menos estresado Y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué lo olvido Camina tan lento Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento ¿Qué haces afuera? Mejor mente pa' dentro Dicen que me mude a otro lugar Pa' ver si dejo de pensarte Yo me voy pa' la asca Yo me voy pa' la asca Yo me voy pa' la asca Pero a las cantinas pa' olvidarte Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te bebo en todos lados Y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente Me ha bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a hacer que yo viva menos Pero menos estresado Y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué lo olvido Camina tan lento Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Que haces afuera Mejor Al centro Y ¿Cómo era? Se me olvidó de lo borracho que hago Arriba, abajo, al centro Y pa' adentro Así fue El rey de la tribu, señores, familia El escármilo Y puro grupo firme Yo creo que veo la vida diferente Porque me dicen loca frecuentemente Solo porque voy por los caminos que quiero Pero pa' mí nadie entiende mi mente Te pido que me hables más bajito Que para mí tú no eres el más bonito Pero esta noche cuando rompan los compas Se bailaremos juntos pegaditos Porque esta es mi naturaleza Para todo el mundo no estoy bien de la cabeza Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza Pero te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Mi naturaleza Pa' que lo bata, bata como mayonesa Mayonesa de la más espesa Aquí te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Boy Porque tengo ese tumbao' que te trae alocao' Como chicle lo tiene pegao' El ritmo te pega y te deja, no cago en el suelo cansado Vamos por otro round Dale que todo se vale en este party hasta que el sol sale Sale que somos reales a puro instinto como animales Dale que todo se vale en este party hasta que el sol sale Sale que somos reales a puro instinto como animales Porque esta es mi naturaleza, para todo el mundo no estoy bien en la cabeza Y yo lo acepto, a mi me falta alguna pieza Pero te traigo un bailoteo que si empieza te saca la tristeza Mi naturaleza, pa' que lo bata, bata como mayonesa Mayonesa de la más espesa Aquí te traigo un bailoteo que si empieza te saca la tristeza Yo soy así Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo Pa' ver si me relajo ¿Por qué? Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia? Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más que escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa Hay inseguridades que se disfrazan de celos Me convierten en el espiante Yo no quiero hacerlo Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Yo sé que esta vez pasó de mí Pero te siento lejos Acércate un poquito más Mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegado Como en iglesia de barrio Pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo Todo el mundo pegado Pegado, pegado Como camisa en cuerpo Sudado Como la olla del arroz Pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegado, pegado Pegado de ti De ti Pegado de ti De ti Inseparables Inseparables como el agua de la sal del mar Como el agua que hay en un volcán Como un perro con su dueño La luna y el cielo Inseparables como un niño atrás de su mamá Que se pone mal que se pone mal cuando no está inseparables Como Colombia, Venezuela y Panamá Pegado Pegado Como en iglesia de barrio Pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo Todo el mundo pegado Pegado, pegado Como camisa en cuerpo Sudado Como la olla del arroz Pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegado, pegado Pegado De ti De ti Pegado de ti De ti Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegado Pegado Como en iglesia de barrio Pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo Todo el mundo pegado Pegado, pegado Como camisa en cuerpo Sudado Como la olla del arroz Pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegado, pegado Pegado De ti De ti Pegado De ti De ti Hubieras visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi cuando otro tipo te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como el tipo te miraba Y luego como un tonto se reía Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decían Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía Y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita Y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta La que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos Con sus primos Con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche Alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo Que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía Que a mis babies Ni en los sueños me la quitan Bye 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 Cu$%& Bye 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 Y ni en los sueños me la quitan Bye 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 Y ni en los sueños me la quitan Denme un tequila, un café, o yo qué sé, pa' no quedarme dormido Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido Se dice vuelto, carnal Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías Pa' tomarnos unas frías Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos Díganle que muchas gracias Y que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye 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 Ni en los sueños me la quitan Bye-bye-bye-bye 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 Ni en los sueños me la quitan Como puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera ha conocido No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de 360 Tú eres el 50 de mis 50 Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía gané sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas del sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía gané sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano La, 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 la